¿Qué es el motivo de la Cámara de Comercio? de la evaluación de los estudios de impacto ambiental de esta actividad. Se remitió ya a los organismos dictaminadores, que es la Universidad Nacional de Cuyo, se remitió los dos expedientes, porque son dos procedimientos que se van a evaluar. La universidad tiene 10 días para emitir su dictamen técnico, cumplido ese plazo, se remite a dictamen sectorial, tanto al Departamento General de Irrigación, como a la Municipalidad de Malargue. Y a pedido de la Municipalidad de General Alvear, que el Intendente hizo llegar su nota el día de ayer, se va a remitir para opinión del Departamento de General Alvear. A través del conocimiento es cuando se pueden derribar todos los mitos y los miedos que hay a partir de esta actividad. Lo tanto, la Universidad Nacional de Cuyo tiene, a través de la FACAI acá en San Rafael, a través de la Facultad de Ingeniería en Petróleo en Mendoza, la Tecnológica, también tiene profesionales con mucha trayectoria que pueden opinar sobre el tema, diciendo las verdades y cuál es la implicancia que tiene la aplicación de una técnica, que como lo venimos diciendo hace mucho, no es una técnica nueva, es una técnica que se aplica en la provincia de Mendoza desde la década de 1960 en adelante, como una medida de estimulación de los pozos, quiere decir una medida para incrementar la producción de los pozos. Es muy importante destacar que Mendoza es la primer provincia que tiene una normativa específica para evaluar ambientalmente el impacto que puede tener la actividad. El 0,5% de la composición de los líquidos de fractura se utilizan aditivos químicos que son bactericidas, son agentes de sostén, son gelificantes, para que la arena no se utilice, no se precipite. Se utiliza ácido muriático como desincrustante de las cañerías, se utilizan líquidos de antifricción similares a los líquidos que se utilizan y los aditivos que se utilizan en otras industrias. El dictamen técnico lo está realizando la Universidad Nacional de Cuyo. Los dictámenes sectoriales van a ser por parte del Departamento General de Irrigación y por parte del municipio de Malargue. Son dictámenes sectoriales. Las auditorías van a ser por parte, al igual que aplicamos en el procedimiento anterior, se va a aplicar un procedimiento de auditoría por un ente externo conformado por expertos.